Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a unir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte y entrégate a mí No te fallaré contigo yo quiero envejecer Y quiero darte un beso perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos y cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh María del Mar, tú naciste con algo demasiado especial Porque esos giritos, esa velocidad, esa creatividad Esos espacios que rellenas con tanta elegancia Eso no se aprende, eso nadie lo puede enseñar Porque no existe, lo creaste tú Es impresionante Es una canción que se queda aquí todo el tiempo No es una canción que crece, que te da Esos momentos de dramatismo Pero tú supiste usar ese espacio y llevarnos a un lugar De verdad que me quedo con ese pincel que tienes acá Que dibujas paisajes y dibujas cosas especiales Me encanta, me encantas, me encantas Muchas gracias, gracias, de verdad Ha sido brutal en el ensayo, todo muy bien Pero cuando llegó el momento de la verdad, fue mágico Tienes una capacidad para manejar tu voz como si fueras literalmente un pianito Y fue increíble Creo que, vuelvo y repito lo mismo, hay mucho nivel Y no te puedo decir nada más Creo que felicitaciones Mira, cada vez más complicado Porque cuando a veces alguien es muy técnico Y tiene como muchos trucos debajo de la manga De pronto se puede pasar Y vos tenés un gusto así de chef, tres estrellas Michelin De donde poner los giros, que me mató Esta es muy buena Me gustó, creo que más que la de Carla Morrison Pero hay mucho repertorio para vos Muy lindo, que me da como ansiedad No quedarme aquí todo el programa Y poderte oír para siempre Esta gran presentación Muchas gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias, de verdad Por supuesto nos lo hace más difícil Pero no importa Lo que importa es que ellos triunfen Y que ellos se vayan a su casa Diciendo, ¿sabes qué? Lo di todo y lo dejé todo sobre el escenario A mí me bloqueó Fonsi, sí No, solo quería decirle a Mauricio Que ella me irá diciendo las canciones Que son las que... Tengo ya como cuatro en la cabeza Venga, buenas noches Me huele a robos No, simplemente que me ha parecido exótico lo que haces Gracias Es diferente, es fuera de la caja Gracias Yo para robar me dejaré llevar A mí lo que me parece Es que tenemos pocos robos en general Ahora se te está antojando La niña de la chuche No, es que en realidad lo pienso Ahí, dame una Y solamente un robo cada uno Me parece poco Yo lo digo Ya se pasaría la vida tangando O sea Es que todos son muy buenos Y hay muchísima calidad Y unos equipazos Creo Qué poca credibilidad tienes Con las chuches en la mano Tienes toda la boca llena de chuches No, no, que va a me... Marufo, el presidente Salve con tus compañeros, cariño Gracias Este de los robos es agridulce Y hay que hablar claro Egoístamente yo no quiero que nadie me robe a nadie Pero a la misma vez Lo que quiero es Que alguien de mi equipo Vaya directamente a los directos ¡Suscríbete al canal!